El dinero no es lo que organiza la vida, el autogobernar, la práctica del mandar obedeciendo. Vemos que es la forma más sana para vivir, es lo que vemos como zapatistas. No decimos que es la mejor, tal vez haya otra forma, pero ya dependerá de nosotros en cada geografía de nosotros. Bajo los siete principios de mandar obedeciendo. Uno, servir y no servirse. Dos, representar y no suplantar. Tres, proponer y no imponer. Cuatro, convencer y no vencer. Cinco, obedecer y no mandar. Seis, construir y no destruir. Siete, bajar y no subir. Nuestros gobiernos son solo representantes del pueblo. Y así en las tres instancias de gobierno. No es porque ellos mandan, sino que se sienten igual con el pueblo. Pero en cambio, el mal gobierno es quien manda, quien impone su idea, suplanta al pueblo. Y no gobierna bajo ninguno de estos siete principios. Y así en las tres instancias de gobierno. Y así en las tres instancias. Y así en las tres instancias. Gracias.